Hacia el porvenir Partieron sombras Rumbo a mañana Algo de oscuridad Fue a sobrevivir Porque el sol de hoy No pudo más No estarán completas las autoras Quejas de mí Lucirá la claridad Porque lo que yo Tanto pretendí Demorará Por más que quise Bendecirme Y más purificarme Yo era carne Yo era yo Lo que con amor Hacía una mano Lo rompía con otra El desamor Yo no creo que haya sido en vano Pero pudo ser Mucho mejor Hacia el porvenir Partieron sombras Cuando no alcance Solo podré alertar Si alguien me oye allí No se olvide pues De iluminar E iluminar E iluminar Lo rompía con otra Un desamor Y es al desamor No se olvide pues Se va a la